Fuimos convocados alrededor de las 20 horas, acá en la rotonda de la ruta 7 y 35, en la parte del costado de Moral Manera sería, ha ardido la parte lindera, más o menos 3, 4 hectáreas aproximadamente de pastizales. ¿Cuál ha sido la actividad o el trabajo que han realizado ustedes? Bueno, al llegar las dotaciones empezamos a circuncribirlo, a evaluar la escena y a ver cómo íbamos a empezar a trabajar. Una vez que hicimos la evaluación empezamos a designar las áreas de trabajo de cada dotación hasta circuncribirlo parcialmente. Estaba viendo que una parte linda justamente con una calle. Exactamente, en esta parte donde estamos nosotros ubicados ahora hay una calle, bueno, que esta parte no fue afectada, sino la otra parte sería franco izquierdo, como quien viéndolo. Bueno, y en la otra parte, el costado de lo que sería la parrilla del camionero, ahí había una calle también que, bueno, que eso logró también ayudarnos a sofocar un poco, ¿no? Sí, el viento, bueno, tenemos fuerte viento de esta hora, el sector norte complica un poco poder apagarlo bien. Exactamente, o sea, como está el viento ahora se nos complica un poco, pero bueno, o sea, con la organización pudimos ganarle, como quien diría, ¿no? Este es uno más de los tantos incendios que han tenido en la semana. Así es, este es uno de los más también que hemos tenido la semana esta, al principio de esta semana, ¿verdad? ¿Y con cuántos bomberos trabajaron? Bueno, más o menos estuvimos trabajando con un total de 10 bomberos, 3 dotaciones, 2 dotaciones serían con agua y una unidad liviana que es la que se encargaba de ir haciendo la evaluación del siniestro. ¿Qué le decimos a la gente cuando hay viento, siempre tomar medidas preventivas? Sí, la medida, o sea, los viajeros más que todo, o sea, no tirar colillas y cigarrillos, más que todo la cantidad de combustible que tenemos al costado de la ruta, y a los de acá, los locales, no prender, por ahí querer quemar, o sea, cuando hay viento se te dispara, o sea, y no da tiempo, o sea, de llegar a veces a tiempo, ¿no? Se complica más con el viento, se complica bastante y más cuando son tantas hectáreas como ahora. Sí, sí, así es rock, o sea, se nos complica, se nos afecta mucho el trabajo.